No encuentro la salida, es inevitable no contarlo Hoy a ti mi niña, que estoy enamorado, que estoy enamorado No puedo ocultarlo, eres incomparable, con tus caricias tan amables Cambias mis días, solo con tu sonrisa, me encantas increíblemente Yo no pensaba enamorarme, hoy te confieso mi niña Yo estoy enamorado, y quiero estar a tu lado, llenarte de alegría Creo, que no estoy equivocado, pues tu me has enseñado, a como amarnos No pares de quererme, yo seré sincero, y estaré para apoyarte, cuando estés sin aliento No encuentro la salida, es inevitable no contarlo Hoy a ti mi niña, que estoy enamorado, que estoy enamorado No puedo ocultarlo Lo que me has enseñado, lo que hemos conversado Siento y pienso, quiero tenerte a mi lado Y sé que juntos, vamos a lograrlo Vamos hacia adelante, contra todo obstáculo Por unas bodas de diamante, y una casa en Chicago Te dedico mi sentimiento, tú serás mi amor eterno Dios nos tenga en bendición Y podamos llegar juntos hasta viejos Te lo juro mi amor Es lo que más anhelo No separarme nunca de ti Mi cielo No encuentro la salida Es inevitable no contarlo Voy a ti mi niña Que estoy enamorado Que estoy enamorado No puedo ocultarlo No encuentro la salida No encuentro la salida Es inevitable no contarlo Voy a ti mi niña Que estoy enamorado Que estoy enamorado No puedo ocultarlo Que estoy enamorado Que estoy enamorado No puedo ocultarlo No puedo ocultarlo Que estoy enamorado Que estoy enamorado Que estoy enamorado